¿Qué es la pretemporada de Alianza Lima? Muy buena, habíamos dicho desde un primer momento que el mes de agosto estábamos organizando la pretemporada ya está con nosotros hoy el señor Pisi que es el empresario que hace cargo de lo que es el torneo de verano allá en Rosario y ya tenemos un acuerdo, un convenio ha venido para firmar este acuerdo esperamos jugar con los equipos importantes de la Argentina así que confirmo la asistencia de nuestra institución confirmo que el club va a viajar vamos a viajar a un número importante de personas así que vamos a hacer una muy buena pretemporada Sí, sin duda estamos peleando todavía nosotros el campeonato eso queremos y peleando a ingresar al Libertadores no obstante, en cualquier circunstancia nosotros igual tenemos la pretemporada pactada y acordada para ir a Argentina nos fue muy bien este año en la Copa Libertadores creo que ha sido un buen año hasta ahora en el balance nos falta lo más importante que es el campeonato pero igual, vamos a ir nosotros a la pretemporada como tenemos organizado y planeado Se habla mucho, lo hablen a la primera este tema de que los sponsors se caen y que Alianza no clasifica alguna copa especial a los Libertadores Bueno, quiero desmentir eso de que se caen los sponsors y tantas mentiras más que en el libro todos los días aparecen todos los días el libro le miente al público, le miente a la gente y yo creo que ya es notorio hoy día nuevamente otra mentira indicando que vamos a perder sponsors por el contrario, quiero darles la buena noticia que está por ingresar un sponsor muy grande y muy importante al club y que estamos posiblemente esta semana firmando el contrato y seguramente se hará la próxima semana una gran conferencia de prensa por el contrario, siguen llegando nuevos sponsors y el club sigue creciendo así le duele a aquellos que no quieren su institución nosotros seguimos creciendo y contestamos como siempre con obras ¡Gracias!